El defensor del pueblo en Córdoba, Ricardo Madera Simanca, dijo este viernes, en diálogo con Larazón.co, que si bien ha habido problemas en la disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario de Loma Grande, la recolección de basura en la capital cordobesa debe darse tal y como está pactada en el contrato que suscribieron en su momento la alcaldía y la empresa Urbacer. Es oportuno hacer un llamado a la empresa, a la administración como supervisor y es que una cosa es el relleno donde se disponen los residuos y otra es el contrato de concesión de recolección. Si bien no desconocemos, hemos venido mediando y esperamos que sea el diálogo, la salida para toda esta situación en el relleno Loma Grande, no debe ser ese lobby para que se activen como corresponde los planes de contingencia por parte de la empresa y se garantice la adecuada recolección. El funcionario, adscrito al ente del Ministerio Público, dijo además que los monterianos hoy no deben ser quienes sufran ante la falta de planes de contingencia, refiriéndose a los cúmulos de basura que ya se observan en algunos puntos de la ciudad. Sobre esto último, desde esa compañía de servicios públicos han informado que esta situación podría derivar en sobrecostos operacionales, los cuales serían asumidos por los usuarios a través de la factura. Y es que desde que comenzaron los bloqueos en Loma Grande, la empresa Urbacer dispuso un plan B con el fin de disponer las basuras que se generan en la capital cordobesa, llevando estas al relleno sanitario que se encuentra en Caucasia, Antioquia.